A partir del 6 de enero, en los 45 centros tecnológicos del país, iniciará el proceso de matrícula de nuevo ingreso correspondiente al año 2021. Una oportunidad que brinde el gobierno sandinista para que los nicaragüenses puedan formarse en la educación técnica y tecnológica de manera gratuita con una enseñanza de calidad. Miércoles 6 de enero, estamos iniciando con las matrículas de nuevo ingreso para los protagonistas en las diferentes carreras técnicas. Para este año, estamos llevando a la población en cada una de las partes del país, desde los 45 centros tecnológicos, 61 carreras técnicas que vamos a estar ofertando. Esto significa una serie de opciones a través de las cuales los jóvenes, la juventud, la familia pueden optar para formarse en una carrera que sea de su vocación, que sea de su afinidad y formarse para el trabajo, para el emprendimiento, para la vida. Con la formación que brinda el tecnológico nacional, los protagonistas aportarán al desarrollo socioproductivo del país en los sectores de comercio y servicio, industria y construcción, así como en el agropecuario y forestal. Aquellos protagonistas que deseen estudiar una carrera técnica y formarse de manera temprana pueden acceder a cualquiera de las 61 carreras a través de los 45 centros que oferta el Inatec, cuyos requisitos de ingreso son básicos. En el caso de los niveles de técnico general y bachillerato técnico, basta con que el protagonista presente copia de cédula y las notas tercer año aprobado. En el caso del técnico especialista, el protagonista debe presentar la nota del bachillerato y la copia de la cédula o bien a partir de nacimiento. Pueden acercarse de manera presencial a cada uno de nuestros centros. Este proceso de matrícula 2021 en la educación técnica y tecnológica finalizará el 7 de febrero. Para mayor información puede visitar el sitio web www.tecnacional.edu.ni. Cristian Carrion, Multinoticias.